728 personas en los diferentes establecimientos de salud, de las cuales 63.116 han sido diagnosticadas con un dengue sin signos de alarma, que es aquel dengue donde la persona presenta fiebre, malestar general y dolor de cabeza. Por eso le decimos, en caso de presentar fiebre, acuda a su establecimiento de salud más cercano. Se han habilitado 15 unidades de dengue a nivel nacional, donde están atendiendo 24 horas, los 7 días de la semana. Y para este feriado morazánico estarán funcionando más de 100 establecimientos de salud para poderle dar respuesta a la población. Se han diagnosticado más de 15.000 personas con dengue grave, que es el dengue que causa la muerte. Y es aquel dengue donde se presenta dolor abdominal intenso, diarrea, vómitos, secreciones por la nariz, por los oídos. Por eso le decimos a la población que no llegue tardíamente a los hospitales, de las cuales a estas personas se les ha dado su alta, se les ha dado el tratamiento indicado. Hasta la semana 37, 234 personas han fallecido sospechosas de dengue, de las cuales se tienen 7 confirmadas más en esta semana por laboratorio. 40 han sido descartadas que no fallecieron por dengue y 62 que se encuentran en estudio. Doctor, ¿por qué se dan tantos casos de dengue? ¿Acaso no hay prevención? Tomando en cuenta que sí hay presupuesto para prevenir. Bueno, se ha venido trabajando, yo creo que la prevención comienza desde nuestros hogares. Y con medidas que no necesitan presupuesto, usted puede prevenir lo que es, eliminando los criaderos de zancudos que puede tener en sus hogares, limpiando su patio, tapando los recipientes donde usted acumula el agua. Las campañas se han venido haciendo, tanto de aplicación de las visidas, como también haciendo las fumigaciones por la mañana como por la tarde. Pero es importante decirle a la población de que mantengamos nuestros patios limpios.